Jesús, es Dios, es tu amigo y te quiere mucho, grabense eso, eso será lo suficiente a pesar de todo lo que yo pueda decir, si te queda grabando eso en tu corazón, en tu mente y te lo llevas y comienza a partir de hoy a creerlo, a hacerlo tuyo, todo lo que yo pueda decir ya, no sale sobrando pero si es una acompañada esa, expresión de esa frase, una y dos que acabo de decir, el encuentro con Jesús nos cambia la vida, Jesús es Dios, es tu amigo y te quiere mucho, este encuentro con el Señor que para muchos hoy en día es meterse a eso, te metiste a viejo, a vieja, tú estás loca, este encuentro con el Señor, para los que no gustan y han saboreado un encuentro personal en su vida con Jesús, pues les resulta difícil creer, entender y comprender lo que a nosotros nos ha pasado, y que nos ha pasado, nos hemos encontrado, pero mejor dicho, nos hemos dejado encontrar por el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el que sale a mi encuentro, es el que sale a buscarme, nosotros supuestamente vamos a la iglesia, supuestamente vamos a la casa de Dios, no, ya el Señor salió a buscarlo, a convidarnos, a invitarnos, para entonces Él traernos a su casa, y ahí Él nos espera, para regalarnos, sobre todo, sobre todo, su amor, pero para aquellos, repito, que todavía no han tenido un encuentro personal, con el Jesús amigo en su vida, se refugia, tal vez se refugia en su vida, 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 tal vez se refugia en la pornografía, en el sexo desenfrenado, pues para ellos, ese es su Dios, para ellos, ese es Jesús, en cambio, para nosotros que hemos decidido dejarnos encontrar, y luego dejarnos encontrar, nos hemos dejado tocar, con las manos benditas, del Señor Jesús, entonces, hemos experimentado, el toque de su amor, nos hemos dejado tocar por Él, y difícilmente, a quien Jesús toca, se queda igual, difícilmente, si Jesús nos toca en esta hermosa mañana, nos quedaríamos igual, que como entramos a esta capilla, ¿por qué?, porque cuando Jesús te toca, primero toca el corazón, cuando Jesús te toca, toca el corazón, dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, versículo 19, del corazón, del corazón, brotan los buenos, y los malos deseos, pues con tal palabra, el Señor utiliza, para entonces, tocar el corazón, y desde ahí, descubrir, como estamos nosotros, viviendo, actuando, procediendo, en cuanto a nuestra vida de fe, soy cristiano, porque me dejo a Cristo, me he dejado fascinar por Él, fíjate, yo tenía 21 años, cuando el Señor me llamó, ¿a qué me llamó?, bueno, yo soy bautizado, como dice la canción, desde niño me bautizaba, y como soy bautizado, más tarde, 8 o 9 años, no recuerdo, fui confirmado, en la iglesia católica, como bautizado, confirmado, en la iglesia, yo estoy llamado, invitado, a predicar, a anunciar, pero fue a los 21 años, que yo, realmente, decidí, públicamente, anunciar la palabra de Dios, y hoy testifico la palabra de Dios, a través de mi vida, a través de mi propia realidad, a través de mi historia, como el Señor Jesús, ha trabajado, y está trabajando, conmigo, como yo me he dejado, transformar por Él, cuando yo he sentido, incluso, momentos de debilidad, cuando he cometido errores, y he pecado, yo me he dejado, abrazar, tocar, y perdonar, por Él, cuando yo me he visto tirado, pisoteado en el suelo, yo he sentido, que Él viene con su amor, con su mano misericordiosa, y me ha levantado, a los 21 años, y hoy a la fecha, 17 años, predicando, anunciando, la palabra de mi amigo, de mi compañero, el que yo le he dado el permiso, de hacer en mi vida, y a través de mí, lo que Él quiera, el Señor Jesús, no hace absolutamente nada, que tú, y yo, no le demos el permiso, si no nos abren la puerta de la capilla, no podemos entrar, podríamos bien, quitar los hielos, romper persianas, y entrar, pero no es la forma adecuada, podríamos también, romper la puerta, tirar la puerta, apapada, pero no es la forma, lo ideal es, que nos abran, para nosotros, poder entrar, como personas, pues lo mismo Jesús, si no le abrimo el corazón, si no le abrimo nuestra mente, porque a veces abrimo el corazón, y la mente no, si no le abrimo nuestro espíritu, para que nuestro espíritu, se conecte con el Espíritu Santo, nada puede suceder en nosotros, darle el permiso a Jesús, de que Él me dirija, de que Él me gobierne, de que Él me asista, de que Él realmente me acompañe, de que Él me anime a seguir adelante, y sobre todo, me ayude a librarme del pecado, el Padre nuestro, Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 6, nos dice, nos dice a nosotros, no nos dejes caer en tentación, el Señor Jesús está ahí, para ayudarnos, para fortalecernos, para animarnos, para que en los momentos de tentación, porque somos tentados, somos humanos, somos débiles, y somos tentados por el demonio, por el diablo que Cristo nos enfrenta, entonces el Señor Jesús, que es nuestro amigo, que nos acompaña, porque le hemos dejado, que nos acompañe, porque le hemos invitado a nuestra vida, y fíjate, el Señor Jesús, es el huésped principal de nuestra vida, recibimos visita, yo ahora, el próximo mes, de abril, estoy recibiendo una visita muy grande, muy agradable en mi casa, nos han recibido a mi esposa, y nuestra segunda hija, en los Estados Unidos, allá en Pórtico, y esa pareja, de abuelitos, 50 y algo de año, son dominicanos, pero nunca vivieron aquí, y ellos, este año, decidieron venir a nuestra casa, van a pasar los días, en Semana Santa, de iglesia en iglesia, porque eso nos han pedido, pero la semana siguiente, después de la Semana Santa, lo iremos a llevar a un hotel, a un mesón, y esta gente que viene, a nuestra casa, a nuestro hogar, es muy bien recibida, ¿y por qué es bien recibida? Ah, porque ellos, varias veces, también a nosotros, nos han recibido allá, nos han llevado a una buena habitación, nos han dado muy buena comida, nos han dado muy buena comida, nos han llevado a pasear, a conocer Washington, a conocer todos esos lugares de turismo, que están en la zona de América, Virginia y Washington, entonces, como ellos allá, nos han dado alojamiento, nos han superado en su casa, sin conocernos la primera vez, nos llevaron a su casa, confiaron en nosotros, y hemos enlazado una amistad tan hermosa, que ahora ellos vienen a nuestra casa, le abrimos nuestra casa, ya estamos preparando la habitación donde nos vamos a poner, ya estamos ubicando todo para que ellos se sientan bien, mi esposa ha dicho, ojalá ellos se sientan muy bien, ella nos lo ha dicho por tres ocasiones, y yo también deseo que ellos se sientan muy bien, lo mismo pasa con el Señor Jesús, cuando nosotros alojamos a Jesús, en nuestra vida, en nuestro corazón, queremos que Él se sienta como, bien, ¿verdad que sí?, queremos que Él se sienta como, bien, Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, ¿por qué?, porque yo quiero, que tú te sientas bien conmigo, ¿cuándo Jesús se siente bien con nosotros, queridos jóvenes?, bueno, como Jesús vive conmigo, como Jesús me acompaña, yo debo actuar como, bien o mal, bien o mal, entonces, como Él vive conmigo, como Él vive en mi corazón, como yo lo he dejado vivir en mi vida, como yo lo he dejado acompañarme, como es el huésped principal de mi vida, es el invitado principal, primordial en mi vida, yo quiero que Jesús se sienta orgulloso de mí, en esta mañana, yo te pregunto, y le pregunto a tu conciencia, porque ya me he dado cuenta que no le gusta hablar aquí, tal vez pueda hablar aquí y le guste hablar a usted, pero aquí ya me di cuenta que no le gusta responder, bueno, problema de usted, no mimo, ustedes son así, yo lo respeto, no hay problema, yo también soy igualito que usted, no me gusta que me pregunte mucha bojada, así yo los entiendo a ustedes, pero yo le pregunto a tu conciencia, tú, realmente, estás sintiendo en tu vida, en tu proceder, en tu manera de actuar, en tu manera de hablar, en tu manera de ser amigo con los demás, compañero de los demás, en fin, en todo tu proceder, tú podrías decir, que Jesús está orgulloso, orgullosa de ti, tú responde, en silencio, tú sabrás, yo al mismo tiempo, al hacer la pregunta, me la formulo a mí mismo, Jesús está orgulloso de mí, podría yo realmente creer, que Jesús, al entrar en mi vida, al acompañarme, siempre Jesús está orgulloso de mí, no será que en ocasiones, Jesús ha tenido que, dejarnos solos, no será que en ocasiones, Jesús ha tenido que, ponerse de lejos, llorar, al ver, que nos comportamos, a veces, muy mal, en ocasiones, yo siento, que Jesús está orgulloso de mí, pero cuando actúo mal, cuando procedo de una manera, incoherente, a lo que realmente yo creo, porque Jesús vive en mí, entonces, yo incisezco a Jesús, yo pongo triste a Jesús, Él es tu amigo, levanta la mano, ¿quiénes tienen? un buen amigo, o una buena amiga, levanta la mano, ¿quiénes? pueden decir, porque es difícil hoy en día, pueden decir, yo tengo una buena amiga, yo tengo un buen amigo, amén, entonces, ese buen amigo, y esa buena amiga que tú tienes, igual, es recíproco, si tú eres buena amiga, si tú tienes, una buena amiga, o una buena amiga, porque también tú eres una buena amiga, un buen amigo, pero ellos, están ahí, no solo, porque así es, y siempre lo hemos escuchado, para decirte cosas bonitas, agradables, para animarte, cuando lo se mandó, ellos también están ahí, y estarán ahí, y realmente son verdaderos amigos, para decirte, bueno, mira, pudiste haber hecho, lo que hiciste, mejor, lo hiciste muy mal, pero yo sé que tú puedes hacerlo, mejor, esos amigos, son mi escaso, y ellas son sinceros, pero cuando, fallamos, ellos nos comprenden, ellos nos aceptan como somos, porque también ellos, fallan, comete el suceder, Jesús no es así, Jesús nunca va a cometer un error, pero si, sufre, cuando tú, como su mejor amigo, su mejor amiga, comete un error, comete un afán, ¿qué tengo que hacer? ¿debo quedarme en este error, que he cometido? porque muchos, se han largado de la iglesia, no quieren saber de la iglesia, no soportan, que la abuela, la madre, o el padre, o alguien, que diga, tienes que ir a la iglesia, tienes que leer la Biblia, no nos gustan esas cosas, no es el tiempo, dicen algunos, yo no tengo necesidad, porque yo estoy joven, yo tengo que disfrutar mi vida, yo tengo que gozar mi vida, yo decía hace un momento, para muchos jóvenes, nosotros somos los anticuados, los aburridos, los amargados, pero yo pienso, es que acaso, recibir a Jesús en nuestra vida, es prohibirnos, es prohibirnos, de las cosas que nos gustan, es que al recibir a Jesús en mi vida, yo no puedo bailar, es que al recibir a Jesús en mi vida, yo no puedo tomarme, que se yo, lo que tú quieras tomarte, sin llegar a embosacharte, porque ahí está el problema, en el exceso, no es que tome, porque tú puedes tomarte, que se yo, una botella de vino, que a mí me gusta, yo no paso de una copa, o dos de cerveza, la digo con semenó, porque a mí me marea, el alcohol, me baja el azúcar, me la quema, y yo me mareo, y a mí no me gusta marearme, y por eso a mí no me gusta tomar, pero si tengo que acompañar, socialmente, a mis compañeros de trabajo, a mis socios, a mi esposa que está ahí, las esposas de los untachos, ¿qué es lo que hacer? Acompañarlos, yo no tengo que aburrirme el momento, o privar en San Eri, privar en lo que no soy, porque a veces aparentamos una cosa, y realmente somos otra, ¿me da a entender? Recibir a Jesús, me prohíbe a mí, jugar más que por, por ejemplo, yo soy ciclista, me ha jugado con el ciclismo, ya después de grande, como dicen los centroamericanos, aquí decimos después de bien, a mí me ha gustado el ciclismo, ya tengo, desde el 2012, que corrí, gané varias competencias, tuve que dejar el ciclismo, por salud, algunos, algunas enfermedades que vinieron, tres o cuatro años, ahí en tratamiento, ya el Señor me sanó de todo eso, gracias a Dios, le doy a los médicos, a la medicina, entonces volví este año, al ciclismo, estamos corriendo en la capital, estamos corriendo en Santiago, y yo no he disfrutado el ciclismo, para venir aquí en la mañana, yo decía, ya yo entrené, ya yo me levanté, que para ustedes pasen, porque yo sé que ustedes se levantan temprano, a estudiar, a prepararse, sobre todo de que congalezar, aunque les cueste, se levantan temprano, yo me levanté a las cinco de la mañana, ya yo fui, a hacer mis pesas, para piernas, para yo sé, porque viene una carrera, el nueve de abril, y tengo que estar listo, para esa competencia, como dice la foto del pan, corremos, por un trofeo que pasa, pero mientras tanto, yo disfruto el ciclismo, me gusta el básquet, en fin, a mí me gustan todos los deportes, tengo un estudio de grabación, soy técnico dental, tenemos laboratorio dental, tanto en la Vega, como en Santiago, si estudian odontología, si tienen pensado, estudiar odontología, me verán la cara otra vez, porque tanto en la Vega, como en Santiago, le trabajamos la odontología, los trabajos protéxicos, a la Universidad de Otra Pesce, y en Santiago, a la Pucamaya, nosotros hacemos, dientes, para que otro coma, y todo esto, que estamos haciendo, soy también, padre de familia, esposo, en fin, pero todo lo que hago, yo trato, de cristianizar lo que hago, no soy para nada, aunque aquí delante, me comporto un poquito conservado, un poquito serio, casi no relajo, me gustaría relajar, sobre todo cuando son jóvenes, hacer fice, pero esa es mi forma, no significa que soy pesado, que soy aburrido, que soy amargado, a mí me encanta disfrutar lo que hago, yo me gozo, en estos días, en la misma bicicleta, subía a la pista, y allá cuando pasaba el restaurante, hay un paisaje lindísimo, del Valle de la Vega, lindísimo, me tomaba un selfie, y lo ponía ahí, en el grupo de los pasajes, los muchachos del ciclismo, y yo decía, voy gracias a Dios, porque ahora, a las 7 de la mañana, ya estoy disfrutando, de esta hermosa vista, y de un aire fresco, que acaricia mi pulmón, alguien dijo, gran cosa, pero para mí, si era una gran cosa, ¿por qué? porque ya yo estaba, encima de mi bicicleta, había pasado, incluso ese día, por un lugar, y había visto un joven, en silla de ruedas, él está ahí, en Guajo, después de la zona franca, y él está siempre, a orillas de la calle, cuando pasamos, a las 7, 7 y media de la mañana, el muchacho joven, podría decir, mucho más joven que yo, está ahí, inválido, en silla de ruedas, ¿cómo no yo, aunque para él, sea una desgracia, y yo que pueda usar mis piernas, ¿cómo no agradecerle al Señor? Díganme, ya andamos en las calles, y yo me encanta decir, cuando voy a salir de la casa, ya me he santiguado, como tres veces, voy otra vez, estoy enfrente de la casa, ya estoy montado en mi bicicleta, y digo, con Jesús delante, y María delante, que a mí no me pase nada, el caso es, que a las patadas, a veces le pasan muy cerca a uno, y remerean a uno, y en ese momento, no sé, pero a mí me avisaron, me diapurísima, entonces, yo estoy disfrutando, ¿qué hago? Eso es, mis queridos jóvenes, lo que significa, dejarse acompañar, por Jesús, que yo puedo ir a la discoteca, claro, aunque a mí no me gusta, el que le guste, puede ir, pero tú lo que tienes que hacer, es comportarte bien, tú no puedes entrar, sobrio, a la discoteca, y salir, por un ramacho, una música anda, salir borracho, porque la gente sabe, la gente reconoce, que tú eres una joven, un joven cristiano, católico, cristiano, no importa la dominación, entonces, tenemos que dar testimonio, donde quiera que estemos, tú tienes que, ir a un, a un, una juntadera, como dice mi hija, porque ahora es una juntadera, se junta en el calcicio, ahí la llevo yo, la llevo a su mamá, la vamos a recoger, a la once, a la once y media, a la doce, a veces de la noche, la dejamos disfrutar, compartir un ratito, con sus amigas, y sus amigos, que ya lo conocemos a todos, con quien se está juntando también, entonces, ¿qué hace ella? compartir, y cuando le ha tocado, compartir, qué se yo, un sándwich, un, qué se yo, cualquier cosa, un fracuchillo, ¿qué hace mi hija? Ella me ha dicho, que ella le agradece a Dios, esos momentos, porque ella sabe, que el Señor, pues siempre, está con ellos, mi hija, sabe hablar, el domingo, estaba con la loca, comiendo, yo no hice la oración, porque tengo que dejar también, que ellos, también hagan lo que tengan que hacer, y sin hacer, yo la oración, ¿qué hizo mi hija? anda de comer, hizo así, yo imagino que ella, en silencio, porque no le escuché, que dijo nada, pero en silencio, habrá dicho algo, siempre se hizo, y se hizo la fina de la cruz, y a comer, ya ha dicho, entonces, todo eso, es dejarme acompañar, por Jesús, señores, y nosotros, complicamos tanto, nuestra vida, que creemos, que si Jesús viene a mi vida, ay, ay, para qué va a venir Jesús a mi vida, ay, Jesús va a querer que yo deje de esto, ay, Jesús va a quitarme aquello, no, Jesús no te va a quitar, Jesús no quiere que tú deje nada, Jesús te va a dar, y te va a poder más, de lo que tú tienes, bendito sea el Señor, para que disfrute la vida, y para que realmente, aproveche, la edad que tienes, aproveche, la juventud, la fuerza que tienes, ¿eh? dice la palabra de Dios, en primera de Timoteo, en el capítulo 4, reciclo 11, Pablo, el apóstol Pablo, tiene un discípulo, llamado Timoteo, y Pablo da, unos consejos, a Timoteo, yo voy a leer algunos, dice, recomienda, estas cosas, y enseñarlas, ustedes ya han escuchado, muchas cosas, muchas palabras, alguna le cae esta, a otra le cae aquella, pero de todas las palabras, algunas de pocas, a mí me han tocado varias, ya, porque yo soy lo que, predica con un micrófono, hacia el frente, pero tiene, 20 bocinas, hacia mí, todo lo que yo le estoy diciendo, a ustedes, si yo no lo cumplo en mí, si yo no lo he experimentado, si no lo he vivido, yo pienso, de nada sirve, de que me serviría a mí, anunciar, predicar de esta manera, que Dios cambie, transforme la vida de otros, porque yo le hable, cuando al final, entonces, yo me pierda, por eso, dice aquí, recomienda estas cosas, y enseñarlas, yo he escuchado, yo he sentido, yo he vivido, yo me he dejado fascinar, me he dejado enamorar, fíjate, que lindo, un hombre, yo me he dejado enamorar, de un hombre, yo creo que el único hombre, en la actualidad, que podemos decir, y que podemos enamorarnos, es de Jesús, y podemos decirle a Jesús, te amo, al único, no te lo digas a ningún otro, porque ya se sale, de otro lugar, pero a Jesús, tú le puedes decir, te amo, y si hay uno que fuera ahí, te aterrice, pero, ojalá no, ojalá no, alguno, o alguna, porque en la cebra, se nota menos, ¿verdad muchachos? se nota menos, porque ella se saluda, un te beso, una mejilla, y no pasa nada, se dan por las ganas, caminando, y no pasa nada, caminan agarrado, y no pasa nada, él no escucha, y se nota un poco más, ¿verdad a entender? pero hay que empezar a hacer todo eso, él escucha, y enseña, yo escucho la palabra, yo me lleno de la palabra de Dios, yo me lleno de Jesús, yo experimento, señores, nadie puede decir, que Jesús es el Señor, y es amigo, si no ha tenido un encuentro personal, con Él en su vida, no podemos de ninguna manera, no, es que no podemos pretender, convencer a otros, de lo que yo no estoy conveniendo, convencido, yo estoy convencido, que Jesús siempre, desde que tengo uso de razón, yo podía decir, que de antes de nacer, pero desde que tengo uso de razón, que me he dado cuenta, que Jesús siempre a mí, me ha acompañado, yo venía, yo trabajo en Santiago, ya hace casi dos años, que pusimos el laboratorio de Santiago, y yo venía estos días, uno siempre anda rápido, y ese día yo venía, por encima de 100, 110, creo que llegué a 120 kilómetros por hora, no hay mucho, porque ustedes son jóvenes, y tenemos de la liga a veces, y esa velocidad, es gran cosa, pero yo venía a esa velocidad, de repente entra en mí, un deseo de alabar a Dios, fíjate, pero yo estoy manejando, pero entra en mí, un deseo, de aquietarme internamente, y comienzo entonces, a hacerle caso, a lo que yo estoy sintiendo, algo me dice, porque ese algo que te dicen, es alguien que te dicen, y algo me dicen, comienza a alabar a Dios, y comienzo a aquietarme, comienzo a aquietarme, alabar, de repente me entra en un ojo, y yo siento, que Dios está aquí conmigo, en la camioneta, aprovecho que vengo, y dice yo, pero siéntate ahí, entonces, acompáñame entonces, ya que tú quieres estar aquí conmigo, pues no se sientan de ahí, y yo me reí en ese momento, como yo tan naturalmente, le dije Jesús, siéntate ahí, y yo sentí, que Jesús se rió a mí, porque yo le pedí, le di el permiso, de que se sentara conmigo, en la camioneta, ¿sabe qué? sin darme cuenta, yo estaba bajando, la velocidad de la camioneta, sin darme cuenta, yo estaba retrocediendo, mi velocidad, ya yo venía a 80, de repente me veo a 70, y ya llego a la zona franca, va al semáforo, que para mí lo veo, cuando voy a entrar a la vela, ya veo que el semáforo, para mí está bien, está verde, yo puedo seguir, pero ya vengo a una velocidad, retrocediendo de tal manera, que ya vengo a 50, de repente, tengo que frenar de golpe, porque aunque para mí, el semáforo estaba verde, el camión que entró, camino a Maravacoa, cruzándote de un lado a otro, que para él, el semáforo estaba rojo, se metió, se atravesó, y yo pude, a tiempo, frenar de golpe, y me detuve, ¿qué pasó? estoy seguro, que si algo, me hubiera, no me hubiera dicho, a dar Dios, aquí está, si algo, o alguien, me hubiera puesto a orar, me hubiera puesto a relajar, me hubiera dejado sentir, yo hubiera seguido, a 100, 110, kilómetros por hora, y como el semáforo, estaba verde para mí, yo estoy seguro, que no hubiera detenido, alguien, me mandó a orar, a lavar, y bendecir su nombre, para que yo, me procediera a la velocidad, y me diera tiempo, a frenar, para que entonces, el camión, no me chocara, bendito sea el cielo, amén, amén, dar un aplauso al Señor, entonces, a veces, creemos, que porque Jesús, me acompañe, vino con nosotros, ya tenemos que ser, no, mira, mi hija tiene 16, una de ellas, la otra tiene 18, pero no camina, no habla, y esta de 16, a veces me dice, donde quiera que estamos, pero he dicho varias veces, casi siempre me lo dice, delante de la gente, me dice, papi, madura, mi hija, me dice a mí, que madure, en lugar de yo decirle a ella, y yo le he dicho a mi hija, mira, jamás, voy a madurar, porque los adultos maduros, son muy aburridos, los adultos maduros, son aburridos, yo no soy aburrido, yo juego mucho, y la pincho, cuando viajo solo, dice mi hija, ay, esto parece un melodio, ay, la alcanza, la alcanza, porque yo me estoy quieto, si me pasan por el lado, la pincho, eh, le doy una navegadita, a mi esposa, si está en la cocina, voy cuando está, en fin, ah, lo estoy haciendo, fíjate que no viene salvo, esto es psicológicamente, hablando que trabaja, yo puedo dejar mis tres mujeres, incluyendo la perra, las roboes que tengo, yo puedo dejar mis tres mujeres, y la mascota, la perra, bien, yo la dejé bien, cuando andaba la, ¿cómo se llama? la chinguncuña, ¿cómo es? así, chinguncuña, esa enfermedad, que daba, que daba, eh, aquí, comezón, y todo eso, yo la dejé bien, y yo no bien, y salí, el otro día, cuando volvemos a comunicarnos, las tres estaba enferma, y la perra no quería comer, fíjate, fíjate como son las cosas, este chico va igualmente hablando, y ha pasado muchas veces, que me voy, a mi esposa de la gripe, o gripe, que se que se dice, a la hora de la fiebre, y la perra, tengo un tío veterinario, casi siempre, mi esposa tenía que llamar a mi tío, para que la inyecte, y le dé a repito, porque no come, entonces, cuando tú estás, disfrutando de la vida, cuando tú has decidido, que tu vida, y el casuario, que tu matrimonio, tu familia, tu casa, tu trabajo, el ciclismo, el deporte, el restaurante, el resort, el viaje, cuando tú dejas, en todos los lugares, Jesús, te acompaña, Jesús está contigo, la vida es diferente, vemos el problema diferente, y lo vemos como una prueba, que nos acercará más a Dios, llegan las enfermedades, llegan los problemas económicos, los conflictos en el matrimonio, los hijos malcriados, de funcuñones, llegan muchísimas situaciones en la vida, pero como hemos decidido, vivir eternamente, estar eternamente con Dios, vivir completamente con Jesús, todo eso, lo vemos pasajeros, todo eso, sí, claro, a veces nos desesperamos, y decimos, ¿por qué a mí? ¿y para qué a aquellos? ¿y no de qué meterme en eso? ¿y para qué me junté con aquello, con aquella? Sí, eso es normal, pero al final, como que respiramos, como que decimos, bueno, está bien, el Señor lo quiso así, y como Él lo quiso así, yo sé que por algo, Él lo quiso así, porque al final descubrimos, que algún propósito, algún fin último, tiene Jesús en nuestra vida, dice Pablo Timoteo, no dejes que te critiquen, por ser joven, no dejes que te critiquen, por ser joven, que dicen algunos adultos, y yo escucho a los adultos, decir eso, como si nunca hubieran sido jóvenes, es que la juventud de hoy, no sirve, es que la juventud de hoy, no vale nada, y yo le digo eso viejo, y es que usted nunca fue joven, usted nunca hizo nada más, usted nunca se fue a bailar, y llegó de madrugada a su casa, usted nunca se fue a bailar, ellos son jóvenes, porque fue joven una vez, ¿eh? tú sabes, el joven de hoy, no sirve, claro que sirve, ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿no te pasa? que ustedes viven en una etapa, un proceso, y van a tropezar mucho, porque muchos jóvenes hoy, se están sacando mucha sangre, de los pies, están tropezando mucho, pero esa tropezada, van a hacer que finalmente, levanten el pie, y lo van a tener que hacer, que lamentablemente, muchos, llegan a cometer, actos, muy desagradables, para poder entonces, levantar el pie, es la historia, de ellos, en la que el Señor Jesús, va a tener que trabajar, un poquito más, trata de ser el modelo, de los creyentes, por tu manera de hablar, ustedes ven como yo estoy hablando aquí, y que ustedes me encuentren por ahí, diciendo malas palabras, eso estaría bien en mí, ¿eh? estaría bien decir, encontrarme ustedes, porque yo llego a los sitios, a veces, y la gente se queda callada, la gente observa a uno, y después de un rato, que te dicen, pero usted no es, Eddie Ramírez, el que sale en la televisión, oye, después de un rato, para ver como tú hablas, como tú te comportas, cuando tú estás en la fila, en el banco, cuando tú estás ahí, en la caja para pagar, en el supermercado, espejando a ver, si tú te desesperas, si tú empujas, si tú quitas gente, si me da bien, y me oí, eso es la gente, y después de un rato, usted no le diga a mí, pero hace rato, que se dio cuenta, que yo le diga, mire, hace rato, que se dio cuenta, que me conoce, entonces, dice aquí, trata de ser el modelo, de los creyentes, por tu manera de hablar, por tu manera de hablar, señora, a veces, escucho yo, unas palabrotas, y no solo eso, las mentiras que decimos, le mentimos a nuestros padres, le mentimos a nuestros hermanos, le mentimos, a nosotros, a nosotros mismos, nos mentimos, oye, que tontería, ni más grande, nos mentimos nosotros mismos, yo soy feliz, y no que nos miramos, secretamente, privadamente, en el espejo, y lloramos, porque no, no soy feliz, nos mentimos, nos queremos mentir, yo estoy bien, nadie se meta conmigo, en mi vida, nos mentimos nosotros mismos, vivimos con una máscara, y no dejamos que, nos quiten esa máscara, solo usted puede quitarla, la máscara, solo él puede quitar la máscara, ¿quién es él? Jesús, pero no un Jesús, que anda por ahí sentado, tal vez se llama Jesús, no, Jesús, el Señor, Dios, el resucitado, el Emmanuel, o sea, Dios por nosotros, ese Jesús, ese Jesús, hace rato que te estoy hablando, hace rato, tu manera de hablar, un creyente, movernos según tu conducta, tu caridad, tu fe, y tu vida, irreprochable, ¿cómo debe ser mi vida? irreprochable, es que yo debo actuar bien, porque mami me dice, que actúe bien, es que yo debo portarme bien, porque papi quiere, que yo me porte bien, es que yo tengo que portarme bien, para que la directora, no me expulse del colegio, no, yo debo portarme bien, porque es mi ver, porque es mejor, portarse bien, que portarse mal, pero si en algún momento, nos equivocamos, recorramos al Señor, vayamos a Jesús, no hay que quedarse en el suelo, no hay que quedarse embarrado, no hay que quedarse lejos, no hay que quedarse sucio, no hay que quedarse con la conciencia, entre la espada y la pared, ¿por qué lo hice? ¿por qué pequé? ¿por qué me dibujé? ¿por qué le hablé así? sí, lo hiciste, pero no te quedes así, dice un santo de la iglesia, San Agustín, este humano, es raro, oye bien, este humano, es raro, es diabólico, quedarse en el error, que bonito, lo voy a repetir, dice San Agustín, un santo, doctor de la iglesia católica, es humano, es raro, o sea, cometer el error, lo diabólico es, quedarse en el error, hay muchos de los jóvenes, que yo conozco, que no vienen a la iglesia, porque tienen vergüenza, por lo que hicieron, que me lo dicen a mí, me lo dicen a veces, llorando, y yo no puedo entrar a la iglesia, lo que yo hice fue muy feo, si tú supieras, ningún me saludaba, me dicen a mí, y si tú supieras, lo que yo también hago, y he hecho, porque yo también soy humano, y soy pecador, y fallo, pero por eso voy a la iglesia, porque yo creo, que yendo a la iglesia, el Señor me puede fortalecer, para no volver a cometer, el error que cometí, amén, amén, esa es la idea, finalmente, el Señor nos hace una invitación, en esta mañana, el Señor nos invita, primero abrir el corazón, el que quiera, el que quiera, Jesús, primera invitación, abrir el corazón, segunda invitación, dejarlo entrar, dejarlo entrar, a mi corazón, hay una imagen, que circula mucho, en internet, en las redes sociales, sobre la cita bíblica, Apocalipsis, 3.20, mira, yo estoy a la puerta, y estoy tocando, la imagen, llama la atención, porque no tiene, cerradura, afuera, no, tiene una cerradura, dentro, si se fijan la puerta, está media abierta, y no tiene cerradura, afuera, es como esa, que es doble, esa misma parte, que tiene dentro la puerta, la tiene también afuera, pero esta, con Jesús afuera, no tiene nada afuera, sino que tiene, el llavín, la cerradura, dentro de la puerta, ¿por qué? porque adentro estoy yo, y como adentro estoy yo, yo soy el único, que puedo abrir, la puerta, Jesús quiere que tú abres el corazón, y Él quiere entrar, pero tú eres el que tiene que darle el permiso, de que realmente Él pueda, entrar, ¿tú quieres que Jesús entre hoy, en esta mañana, en este momento, tú mismo? ¿si? parece que no, parece que no, porque si yo hice así, era para qué, también tú, levantar tu mano, como quien dice, van a poner nota, si respondo, y levanta la mano, para yo decir, yo quiero, abrir mi corazón, y que Jesús sea, en mi vida, lo tercero es, que después que Jesús, se entra en tu vida, vuelvas a cerrar, vuelvas a cerrar, y no lo deje, no lo deje, tú sabes que Jesús, tiene un cabello largo, ¿verdad? si es un papi, ¿eh? me imagino cuántas mujeres, detrás de Jesús, cabello largo, ojos absurdos, 6'2, ¿cuánto tú mire? 6'5, un poquito, un poquito menos, 6'2 de estatura, corpurento, ¿por qué? arrastraba tocones, para que José hiciera, algunos muebles, y alguna cica, era un hombre fuerte, cargó con la cruz, era muy pesada, tenía que ser un hombre fuerte, imagínate Jesús, jamás le faltaba, unas buenas capas, y unas halibes, pero me imagino yo, las mujeres, detrás de Jesús, todo un papi, pues tú sabes que Jesús, tenía los cabellos, tiene los cabellos largo, ya le abriste, entró, no lo deje ir, si se va, por los cabellos, por los cabellos, Señor, no te vayas, no quiero que te vayas, quiero que estés conmigo, quiero que estés en mi vida, quiero que me acompañe, hermano, joven, hermana, joven, donde quieras que estés, lo que vayas a hacer, deja que Jesús te acompañe, deja que Jesús te dirige, lo que vayas a hacer, lo vas a hacer bien, vas a tener temor, de hacerlo mal, y de hacer algo malo, porque tú sabes, que Jesús está ahí, y como Jesús está ahí, tú no quieres hacer cosas indebidas, que te dañan, que perjudican tu vida, que puede incluso dañar tu alma, tu espíritu, y sobre todo, ofender a Jesús, yo pregunto, ¿quiénes de ustedes, levantando la mano, desearía, ofender a Jesús, a algunos de ustedes, les gustaría ofender a Jesús, ponerlo triste, incluso que él llore, porque tú te cortes mal, ¿verdad que no? a partir de hoy, Jesús, yo quiero, que tú te sientas, orgulloso, de mí, yo quiero Jesús, que tú te sientas, orgulloso, de mí, amén, y cuarto, Jesús te hace una invitación, y te hace un llamado, el llamado diferente, de acuerdo a tu historia, de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a como Dios quiera trabajar contigo, el llamado diferente, él me llamó a mí a casarme, a ser esposo, padre de familia, a ser trabajador, a ser lo que haga, cada uno recibe un llamado a Dios, cada uno, el leonero está aquí, siente el impulso, siente un deseo, siente un llamado, de tocar el piano, no sé, de cantarle a papá Dios, y bien que lo hace, Dios le ha dado el dodo, cada uno de nosotros recibe un llamado, a la vida familiar, y ustedes dirán, pero estoy muy joven, para pensar en esas cosas, en responder a un llamado, de esta magnitud, bueno, pero te va a llegar el momento, pero pensaba de analizar, y no sé si habrá algún seminarista, por ahí, que sé que hay, en el colegio, seminarista, o algo, yo lo sabía, o me lo imaginaba, no sabía que estaban aquí, pero sí me lo imaginaba, porque sé que estuvieran seminaristas aquí, y que la inmaculada, también estuvieran seminaristas, Dios te ha hecho el llamado, como la Virgen María, y por su intercesión, que podamos responder, como Dios espera que respondamos, Dios no espera, un no, un tal vez, un después, un quien sabe, un mañana, no, Dios espera un sí, ¿qué es lo que quiere Dios? esta es mi invitación, Dios te llama, libremente, tú y yo respondemos, respondemos, y si al dar la respuesta, te cansas, en el camino, ¿qué le trae? para animarte, para animarte, a que continúes, porque no es fácil, responde al llamado, con un sí, con una respuesta positiva, absoluta, y claramente, y Él te ayudará, a poder cumplir, esa respuesta, que tú das, puede ser una mejor hija, de lo que eres, puede ser un mejor hijo, de lo que eres, puede comportarte, aún mejor, de lo que poco te comportas, puede ser mejor estudiante, en tu decisión, en tu decisión, tú decides, el futuro, ahora, porque aquello es incierto, esta es la realidad, tú decides, ahora, en este momento, ahora, en este día, a esta hora, tú lo decides, yo lo decido, Él no me lo impone, Él no me lo impone, yo lo decido, yo decido, responder al Señor, y decirle que sí, a ese llamado, que me hace, un llamado a la santidad, un llamado a la santidad, un llamado a ser, los mejores, no te conformes, tú puedes ser la mejor, tú puedes ser el mejor, veía una película, esta semana, y ya terminó, este Señor, le deducitaron, una enfermedad, incurable, tenía una degeneración, en sus huesos, no me acuerdo, ahora, como se llama, la enfermedad, en sí, pero Él iba perdiendo, su movilidad, los huesos, se iban contrayendo, venían ataques, y podía perder la vista, podía quedar sin móvil, pero Él ya, lo que se dio cuenta, era que no podía, cerrar las manos, los dedos, no podía tocarlos, hasta que su esposa, lo encontró, la habitación así, y duro, sentado, duro, inmóvil, comenzó la terapia, comenzó el tratamiento, el primer tratamiento, fue rechazado, por su cuerpo, lo rechazó, se complicó, en el proceso, conoció, otras personas, con la misma enfermedad, entre ellas, una mujer, que practicaba ballet, de esas que se empinan, bien empinaditas, en las puntas de los pies, que parecen bailarinas, ¿verdad? de esas, de esas que, bueno, eso, y esa muchacha, en el proceso, perdió la vista, para que el hombre joven, se propuso, caminar 100 metros, él veía en televisión, una maratón, que es una maratón, tiene que hacer ciclismo, tiene que nadar, y tiene que andar en bicicleta, los tres deportes, en un solo día, y él vio, aquella en televisión, se motivó, salió al frente de la casa, y cuando salió, se quedó inmóvil otra vez, le dio otro ataque, pero ya se encontraba, en la mitad de la calle, los vehículos se paraban, algunos seguían, y su esposa desesperada, recién dada la luz, recién operada, por cesárea, haber dado la luz, lo encuentra, sale a él, corre, lo abraza, lo sienta, en la acera de la calle, ¿qué haces eso? ¿por qué lo haces? me vas a matar, y él dice, 100 metros, no son nada, 100 metros, no son nada, regresa a la casa, sigue el tratamiento, dentro de los que reciben el tratamiento, hay una persona negativa, que le dice, esto es un castigo, esto no tiene cura, esto no sirve para nada, es una persona negativa, que se queda siempre, sentada, paralítica, tú giras, en una silla, y aquel hombre joven, no lo escucha, se hace el sordo, el desentendido, lo ignora, al día siguiente, el suegro, lo empieza a entrenar, lo empieza a entrenar, porque él se le metió en la cabeza, aún con una enfermedad, tan cruel como esta, tan fuerte como esta, él decide participar del aparato, comienza poco a poco a ganar, se bota en la bicicleta, comienza a trotar lentamente, el suegro incluso, le duplica la edad, y sin embargo, cuando salen a trotar, el señor adulto, el viejo, el grande, le pasa comiendo a toda, mientras el muchacho apenas, da unos pasos, pero no se detiene, no se da por vencido, en uno de los entrenamientos, el señor lo encuentra, a orillas de la playa, ha terminado de nadar, y está en la orilla, pero otra vez está, inmóvil, lo lleva a la emergencia, cambia el tratamiento, y al cambiar el tratamiento, este le empieza a trabajar, le empieza a funcionar, sigue entrenando, y llega el día del aparato, ese año no pudo participar, por otra crisis de su enfermedad, tiene que esperar un año más, para participar del aparato, y llega el gobierno, participa del aparato, muchos, de hecho en la película, dicen que hay dos mil corredores, dos mil participantes, muchos llegaron a la mente, llegaron a las doce horas, a las trece horas, a las catorce horas, y si llegaron después de diecisiete horas, era legalificado, aquel muchacho enfermo, que apenas podía con sí mismo, se caía varias veces, ya había hecho la matación, ya había hecho el ciclismo, por último era correr, correr, trotar, se cayó, nadie se dio cuenta, la familia lo esperaba en la meta, y él volvía y se levantaba, volvía y se levantaba, caía y volvía y se levantaba, hasta que finalmente, faltaban cuatro minutos, para las diecisiete horas, a lo lejos, la esposa lo alcanza a ver, quita la garanda que divide, el público de donde viene, el competidor, y sale a su encuentro, le echa el brazo, y juntos lo ayudan, a llegar a la vida, y él puede llegar, antes de cumplirse, el plazo de tiempo, antes de las diecisiete horas, es una historia real, es basada, en un señor, un hombre, un joven, llamado Ramón, que no se dio por vencido, participó ocho veces, en una maratón, durante dos años, no le dieron crisis, y al final, finalmente volvieron a repetir, finalmente, volvieron a repetir, me recuerdo, mientras cuento esta historia, de aquellas tortugas, que iban, corriendo, compitiendo, y la gente gritaba, esto es para ustedes jóvenes, la gente gritaba, devuélvete, tú no puedes, eres muy lenta, eres incapaz, devuélvete, y todas, escuchaban, y empezaban, a darse por vencida, empezaban, a quedarse, en el camino, esto es para ustedes, todo, y menos una, se detuvo, menos una, de las tortugas, y son bienes, ustedes saben, menos una, una, así yo, llegó a la meta, ustedes saben, que al final, llega la prensa, llega la televisión, porque el que ganó, hay que tomar fotos, hay que entrevistarlo, y van a entrevistar, a la tortuga que ganó, y cuando le hacen la pregunta, la tortuga ignora, le hacen la pregunta, la tortuga sigue ignorando, pero no va a decir nada, alguien le topa, y le dice, usted habla, pero la tortuga era, sorda, por eso llegó a la meta, joven, mucha gente, te está gritando, te está boceando, te está diciendo, cosas buenas, y cosas negativas, cosas no tan buenas, tú eres el que decide hoy, si vas a llegar a la meta, sí o no, tú eres el que lo decide, que nadie lo decida por ti, en este camino, en este mundo, en el momento actual, que estamos viviendo, a muchas voces, tú, tendrás que hacerte, la sorda, del sol, a muchas cosas, pero nunca olvides, que habrán voces, de gente que te ama, que estaría dispuesta, a dar la vida por ti, y son la gente, que más te pelea, son la gente, que más te sigue, porque sabe, que no puede más, son la gente, que más te, te fastidia, la que tú piensas, que te hace, la vida más imposible, y a veces tú piensas, la gente que, más infeliz, te ha hecho la vida, esa gente, es la que te da, la voz positiva, porque te ama, porque te cuida, y porque tú digas, déjame vivir mi vida, ya tú me viste la mía, la tuya, aunque tú le digas sí, porque ellos vivieron, y anduvieron, cuando tú piensas sí, ellos saben las consecuencias, a veces, a veces yo corrí con mi hija, 16 años, y ella, yo me doy cuenta, que no le gusta mucho, yo la corrí, y yo le digo, mía, hoy me toca a mí, hoy me toca a mí, corrí, mañana te toca a ti, hoy, yo te corrí, y tú te vas a la habitación, te sientes mal, y te confuñé, y toda la cosa tuya, está bien, no te preocupes, usted comprende, pero lo que te estoy diciendo, hoy, mañana tú vas a tener que decir, los diez veces más, a tus hijos, si yo le he dicho a ella, yo se le he dicho, y ella no me dice, es verdad papi, no, ella no me dice nada, pero yo sé que es verdad papi, recuerden que al principio, dije algo, dos ideas, y que al final, ahí lo repetí, la primera, el encuentro con Jesús, cambia mi vida, recuerden que al principio dije, Jesús es, Dios, tu amigo, y te quiere mucho, ahora cambia, ya escuchaste, ya experimentaste, ya viviste algo con él, ahora cambia, mi encuentro con Jesús, ha cambiado, mi vida, repetimos, mi encuentro, con Jesús, ha cambiado, mi vida, Jesús, es, mi Dios, mi amigo, y me quiere mucho, otra vez, Jesús, es, mi Dios, mi amigo, y me quiere mucho, un aplauso a ustedes,